Bueno, ahora nos voy a invitar a que compartamos un video con el pasado y con la presencia de nuestra cooperativa. Por favor, prestemos atención al video. Dicen los que saben que la historia no comienza cuando uno llega. Tampoco termina cuando uno se va. Cien años de lucha precedieron a Coctal y otro tanto construirán los jóvenes gráficos de la empresa sobre estos sólidos cimientos. Pero en particular, este relato comienza en la década del 50. Aún hoy, los fundadores de la cooperativa recuerdan con orgullo que cuando el taller de la calle Rivadavia era todavía parte del grupo estatal Alea el presidente Juan Domingo Perón caminó varias veces las seis cuadras que separan a Coctal de la Casa Rosada para visitar la imprenta. En una de estas visitas, Perón dejó escapar una frase premonitoria Muchachos, se tienen que organizar porque estos de ustedes Y así fue Hay que ver el gobierno popular de General Perón Esto pasa a mano de los trabajadores con formato de cooperativa Si bien no hubo toma de fábrica, pero sí hubo negociaciones tensas para arreglar un acuerdo Y obviamente la dictadura no lo hizo por el convencimiento de este formato cooperativo sino tal vez para evitar algún tipo de costo social En ese momento, en que 250 compañeros invirtieron la indemnización para ganar el remate de liquidación cobraron vida 100 años de lucha de los trabajadores gráficos Y así nació la primera empresa gráfica cooperativa La diferencia de trabajar en una empresa del Estado a pasar a ser cooperativa De repente, gente que jamás se pensó estar al frente de una empresa Y de repente, hay que administrar los bienes de ellas Y la responsabilidad, vuelvo a insistir, de tener una fuente de trabajo donde no uno depende de un patrón que cuando se cansó de hacer dinero de repente, inclusive, lo indemniza y prácticamente queda despedido En los años 60, Coctal atravesó la década invirtiendo ganancias y procurando siempre mantenerse como una de las imprentas más importantes del sector A partir de este concepto, se entiende que diarios como el Cronista Comercial de Buenos Aires Herald, La Vanguardia o el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires decidieran imprimir en los talleres cooperativos Empezamos desde mucha humildad con una cooperativa con una empresa de propiedad social con una empresa que le pertenece al pueblo argentino porque es del pueblo argentino administrada por nosotros y pudimos ganar las más grandes licitaciones y tuvimos que tratar de comprar algunas otras propiedades porque eso no nos alcanzaba para hacerlo todo Nosotros tenemos el altísimo honor de ser una cooperativa de la que Raimundo Hongaro fue nuestro presidente El solo hecho de que Raimundo haya gestionado nuestra empresa a nosotros nos hace un poco perder modestamente también incorporarnos a ese pedacito de historia que representa En esos tumultuosos años la cooperativa continuó con su filosofía de trabajo Eso llevó a que se sumaran nuevos clientes como el popular diario crónica que en sus comienzos decidió imprimir en nuestro taller En el año 1969 y en los últimos años la cooperativa socialistas como Alicia Moró de Justo y Héctor Polino y empresarios liberales como Julio Ramos o Héctor García e intelectuales de izquierda como Silvio Frondizi y el periodista Rodolfo Terraño Esta diversidad no fue bien vista por los sectores más reaccionarios Así fue que en 1973 Coctal sufre la primera bomba de su historia Luego vendrían las de 1974 y 1975 Bueno, en el año 1981 fuimos víctimas de un atentado donde fueron incendiadas las rotativas ahí en Rivadavia 767 Una parte de los socios de la cooperativa estaban tratando de levantar lo que había quedado el taller limpiar máquinas, pintar, sacar todo lo quemado que había quedado acá y la otra parte mantenía la cartera de clientes trabajando fuera de la cooperativa En esa instancia también teníamos este cliente muy importante que era la bolsa de comercio donde hacíamos los balances semanales de la bolsa y teníamos que cumplir con este cliente Nosotros manteníamos la cartera de clientes nuestra gracias a colegas que nos prestaban máquinas nos prestaban todos los lugares como para poder seguir trabajando Al mismo tiempo, y como hecho paradójico el naciente diario Ámbito Financiero o cero de los sectores económicos más concentrados decide iniciar su aventura de periódico imprimiendo en los talleres de la cooperativa Con la recuperación de la democracia pareció emerger una década de esperanza y así fueron creciendo las publicaciones y Coctal se favoreció con el renacer del pensamiento a partir de la vuelta de las libertades políticas y culturales La cultura es la sonrisa para todas las edades puede estar en una madre, en un amigo o en la flor porque eso se refugia en las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibida o sepultada A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma Ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí En el año 87-88 se dio un cambio generacional en lo que es la parte directiva de la cooperativa y también un cambio de mentalidad a nivel de tecnología y de pensar a futuro en la cooperativa De hecho, se empezó a invertir en tecnología empezar a cambiar las máquinas que estaban obsoletas en nuestro taller y que no te daban los tiempos y los costos como para seguir trabajando en nuestro mercado Yo he venido de una experiencia de la izquierda y de pronto la izquierda me parece que no comprendía muy bien el fenómeno de lo que era una cooperativa porque digamos como que siempre la izquierda ponía como enemigos a los patrones y de pronto en una cooperativa éramos todos dueños Eso es lo esencial, yo a cada uno que entra le digo tiene que ser mentalizado que son dueños de una empresa no son empleados y tienen que participar un poco más Intentamos de meternos en máquinas diferentes para capacitarnos más y cuando algún compañero esté de vacaciones o enfermo uno puede suplantar de la máquina que esa persona está ocupando También tenés esas posibilidades en la cooperativa que en otro lugar no lo vas a tener Yo entré en el año 80 a trabajar acá en Costa o sea que yo de los años que tengo acá en Costa de que nací vivo de Costa porque mi viejo fue fundador Tengo mis hijos Federico Ariel de Sisto de los Tascacartas y Mario Román de Sisto Las cooperativas siempre vinieron a ayudar a los que son las familias o sea, aparte de la gente que trabaja pueden traer a los hijos o a los hermanos que en otros lugares capaz que no podés o sea, tenés más posibilidades en ese sentido Llegó la década del 90 una década que no se sabía realmente cómo manejarla con el tema del 1 a 1 mucho más barato lo que se hacía afuera que lo que se hacía en el país hay que bajar los brazos porque la cooperativa tiene sus altos y sus bajos siempre hay que tratar de cuando tengan los bajos hay que tratar de se levanten Costa siguió apuntando a futuro y siguió tecnificándose sin bajar su su cantidad de socios no sé por lo contrario sino tomando gente y apostando a futuro a fines del 90 Poco decide comprar una rotativa a pesar de la situación y ahí es donde agregamos la planta de Domínico en el año 98 y desde luego con la participación y con el sentimiento de todos los asociados se emprendió a la compra de la máquina Harry M1000 que se trajo de Estados Unidos se empezó a apostar a otro trabajo que la cooperativa no se dedicaba que eran los grandes tirajos y también debo decir que gracias a Dios se apostó bien detrás de eso se compró el CTP una apuesta importante porque en el mercado argentino era algo nuevo de última tecnología que lo sigue haciendo hasta hoy En el año 2000 se reinicia el perfil editorial con la continuación de Horizonte Cooperativo pero con un nuevo nombre imagen del cooperativismo y el mutualismo Creo que el fenómeno del 2001 con la crisis y las fábricas recuperadas no sé, me parece que es lo que me terminó de convencer la alternativa cooperativa Entonces todo eso nos provocó una mirada digamos un poco más afectiva Ahí comenzó el germen de lo que después pasaría a llamarse la regra de la cooperativa Con este proyecto de juntarnos siete cooperativas gráficas una de Mendoza una de La Plata y el resto de las otras cinco de la capital federal Hemos solicitado alinear la matrícula de esta cooperativa de segundo grado que tiene como propósito fundamental hacer negocios cuando tiene un propósito premial Un proyecto de corta de seguir tecnificándose tener un mejor bienestar para todos los socios o sea, hacer una planta fusionar, no una sola planta para estar unidos y conocer un poco más tú y todos un buen abrazo a los compañeros que se comunitaron y que nosotros vamos a seguir llevando la cooperativa hacia adelante para que siga regresando y se siga pudiendo jubilar gente bien un abrazo para todos siempre con el apoyo condicional de todos los socios dándole para adelante y pensando que en algún momento íbamos a salir y de hecho hoy estamos y podemos festejar los 50 años de la cooperativa con total orgullo que coctal se haya consolidado en este medio siglo es una de las pruebas más grandes de sobrevivencia de las organizaciones de los trabajadores en una cooperativa como esta no solamente coctal es un ejemplo de resistencia sino también de esperanza de construir una sociedad en donde los trabajadores podamos volver a ser auténticamente felices en una Argentina que no sea de las transnacionales sino de los trabajadores y del pueblo coctal nos ha servido a nosotros como el ejemplo utilizado como bandera para la creación de nuevas cooperativas que hoy constituyen lo que es la red gráfica y que es una pequeña muestra aunque pequeña pero muy significativa de que la propiedad social es una opción de que se pueden crear nuevas relaciones de producción con mayor justicia y con igualdad gracias querido coctal cumpliremos porque no hay nada en la tierra que no se haya hecho que no haya pasado por las manos de los gráficos gracias a todos los que hicieron algo por la tierra gracias a todos los que hicieron algo por la humanidad y gracias porque coctal está en Argentina y coctal es una de las primeras cooperativas que soñaron nuestros fundadores de la sociedad tipográfica bonaerense y de la federación gráfica bonaerense nuestra historia confirma que quienes componemos coctal confiamos en el país a pesar de sus vaivenes somos el capitán nacional genuino que no nos vamos ante cualquier tipo de crisis y creemos en nuestra patria porque entendemos que es la tierra donde queremos desarrollarnos nosotros y nuestros hijos ella se agita toda noche mueve la cinturita y va con mucha pollera corcita el meneo la levanta todita ella bonita baila, mueve, se menea sexista cuando se le va parando solita ella sigue porque sabe que irrita es que ya tiene un bombón asesino que sabe un bombón bien latino es que es un bombón suculento con ese bombón casamiento a ver el bombón y lo mueve que lea el bombón cuando quiere parece un bombón insaciable seguro un bombón masticable es como el bombón no 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 no